Monterey, Monterey de mis amores Cantar esta canción, por la gracia que tienen sus mujeres Que ya saben querer de corazón En la plaza Zaragoza, el domingo se pasea La muchacha más hermosa de mi lindo Monterey Monterey, Monterey de mis amores Desmantar los patices en tus canciones Monterey como un cerro de la CIA O mis pavos puntas de García Monterey, Monterey de mis amores Te voy a cantar esta canción, por la gracia que tienen sus mujeres Que ya saben querer de corazón En la plaza Zaragoza, el domingo se pasea La muchacha más hermosa de mi lindo Monterey La mucha más hermosa de mi gloriosa